Bueno chicos, aquí estamos en un video, en un nuevo video de Artefilm 3 Mi primer video, espero que les guste la pantalla, empezó a subir a nada Creo que lo van a quitar A Atención, la carga sido armada por el detenido, cambio No, quitaron A Mierda Justo estaba cargando Bueno, es por aquí No miramos que plantaron en B también Bueno, no veo nada, ya plantaron Hay que defender en B Ok Oh man Vamos, 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 vamos Ahora voy a defender B y A Si me dejáis pasar Eso El agua está tonta El agua está tonta Ohhhh Maté a 3 De 1 Tiro Espero haber servido De algo, matar a este tipo de una Vamos, 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 vamos No puede ser nada ahí No puede ser nada ahí Cuidado, voy a eliminar Mejor tenía que haber salida de ahí Me mató el mismo tipo Y van a plantar en Viene un tanque Así es O no No El enemigo está tonta El enemigo está tonta La carga, cambio Atención La carga ha sido desactivada Cambio Que la carga ha sido desactivada No es de una cámara Deja que no tenemos Un tiempo Bueno, entonces para ese Al no Es el que toma Defender Ya B se perdió Y fue Esa mierda. Y eso me gusta berrar de nuevo. ¿Nos pueden defender o no? Puta. Puntos. ¡Replegaos! 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 ¡Recoge esa munición! ¡Replegaos! 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 ¡Ah mierda! ¡Replegaos! 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 ¡Vamos! ¡Decentemente! ¡Mira, vámonos por aquí atrás! Bueno, por detrás, bueno, por detrás, todo por detrás... Bueno, como ven, no soy muy bueno. Ya nos tomaron otro punto más. ¡Ay! ¡No alcancé a autosicilarme! ¡No! Esto es injusto, deberíamos tener en un tanque nosotros. Bien, entró uno. Bien, escuché que están plantando. Escuché que están plantando. ¿Qué podemos hacer aquí? ¡Ah, mierda! Defiéndanlo. Puto punto. Con el humo, con el humo. ¿Cómo me pueden matar con el humo? No sé si esta partida sonrucho, así que por eso se demoran... no se demoran tanto. No se demoran tanto. No se demoran tanto, no se demoran tanto. me voy a poner como... y ya sale no sabe ese maldito sonido que indica que la partida está... kaput, finish y eso sería todo, ojalá que les haya gustado eso es muy corto, voy a ver como se graba y bueno, eso cuídense, nos vemos, adiós adiós, adiós, adiós